¿Qué pasa que hace días que estás en pijama y pantuflas, encerrado en tu casa, justamente muerto por la gripe? Bueno, cambia dolor por libertad. Tomate un Ibupirac Grip y verás que te baja la fiebre, te calma el dolor y además te reanima. Este invierno, cambiate por Ibupirac Grip y aliviate de inmediato. Vamos a hacer brevemente un resumen de lo que hemos venido discutiendo. Pascale. Sí, agregar un elemento más, porque yo creo que han aparecido elementos muy interesantes. Yo quiero agregar, junto a la reflexión que invita Cero Geda sobre, bueno, si todo ese aumento de penas solucionan los problemas y dan respuesta a los reclamados de seguridad, me gustaría invitar a una reflexión sobre cosas que están vigentes y sobre las cuales no se reflexiona. Por ejemplo, las salidas transitorias. La salida transitoria es un instituto que está aceptado, pero cuando uno reflexiona sobre la salida transitoria, el sentido que tiene, cómo se utiliza en la práctica y los efectos que tiene, uno empieza a preguntarse si tiene sentido mantener eso. Estoy pensando en los delincuentes juveniles, que muchas veces en las salidas transitorias cometen delitos, y también en los mayores, en los adultos, que muchas veces, en circunstancias que nunca son del todo claras, obtienen salidas transitorias, delinquen y vuelven a la cárcel. Ese instituto de la salida transitoria, ¿tiene sentido mantenerlo hoy? Bueno, creo que tenemos toda una cantidad de temas vinculados al sistema carcelario que darán para más de un programa. Pero, a raíz de algunos comentarios en las redes sociales, vamos a hacer una aclaración de tipo formal, doctor Ojea. Yo aclaro que no soy el abogado defensor de Pablo Goncalves. Ni lo fuiste. Ni lo fui nunca. No digo no lo seré porque uno nunca sabe. Pero hoy no lo soy, ni lo fui. Es más, habitualmente, cuando son asuntos en los que yo intervengo directamente, no vengo acá a sentarme a debatir. Sí podemos hacer una telefónica, una entrevista sobre puesta a punto del asunto, pero no me gusta en general debatir filosóficamente sobre temas en los que intervengo como defensor. A mí no me gusta, no digo que esté mal. Con lo cual, aclarado el punto de que opino como cualquiera de ustedes, de igual manera, de igual a igual, porque no tengo ningún vínculo ni profesional, ni económico, ni personal. Bien, podemos, aprovecho que yo soy periodista, entonces como me digo estas cosas, una consulta periodística. El tema Mermot y sus famosas declaraciones de incitación a la violencia, apología, etcétera, ¿está finiquitado? Quedó resuelto ayer en segunda instancia, o sea, se confirmó la absolución. O sea, recordemos que el fiscal pidió un... Acusó, porque en realidad es ley de prensa, acusó pidiendo dos años de cárcel para el teniente general retirado, Raúl Mermot, por declaraciones que virtió diciendo... Algunas disquisiciones con relación a tortura y a premio físico. Primera instancia le rechazó el pedido, y segunda instancia confirmó ese rechazo. Ahora está en plazo para ir a casación. Yo creo que el tema ya debería cerrarse acá, que ya tuvo su cuarto de vera como asunto, y ya habló de la justicia. Gracias por venir, Andrés. Gracias a ustedes por la invitación. Gustavo, tú, con todos estos temas vinculados a la psicología forense y criminal, ¿te estás dedicando a los cursos también? Sí, sí, ya van hace cuatro años. Paso a la dirección, si tú me permitís. Secretaria psicojurídica, arroba gmail.com. En julio y agosto estamos dando unos cursos de acerca de psicología jurídica, forense, penitenciaria, psicología penitenciaria, y la parte de psicología criminal sin lugar a dudas también. Bien, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Y simplemente un último aviso, se busca a esta persona, su nombre es Fernando Núñez, está ausente de su casa en Montevideo desde el lunes pasado, cuando salió a hacer su trabajo en un vehículo, Nissan March Gris Plata, matrícula SCA 6466. Cualquier información, comunicarse por favor con Sofía al 099-8494-79 o en cualquier seccional policial. Ha sido un gusto haber estado esta tarde con ustedes, nos encontramos mañana con Victoria aquí en la tele. Hasta mañana.